Oye, que ascomiente, mi ricura, mi belleza Que vaya la olla porque tengo que bajar la voz ¡No me da la gana! Y ahí tengo que acostumbrar, oye Me han sacado de dos hoteles por gritona Esto no es así Mi amor, me encuentro con Lorna Sepa Ay, ay, ay Una de las actrices más famosas, mi amor Que hay aquí, no en Bogotá, mamá ni En toda Colombia ¡Chotín, rica! Tú sabes que una de las cosas que yo estoy Que no ponde vas Oye, pues esto está como rebaloso, bella Póngame en algo ahí, un maquintay Algo que me estoy rebalando Manny, aprieta porque te vas, te vas, bella ¿Aprieta a dónde? Es como los metrobús en Panamá O tú vas al metrobús en Panamá, el metrobús frena Y tú haces así, te vas pa'lante Entonces tú tienes que tener una contracción, va Y frena Porque si no te cae, bella Si no te cae ¿Qué estás haciendo ahora nuevo? Porque ya te hemos visto en varias telenovelas Estaba allá en la city, en la ciudad Betty la fea Estaba interpretando a Patricia Fernández ¿Qué es Patricia? Ella terminó sus 6M3 De Finanzen hasta Marino No alcanzó a terminar los 6M3 Pero no le importó porque está casadísima Y todo Qué bueno Me imagino que se casó con Nicolás Porque ella así como que le gustaba la plata Y esto Y el otro personaje que por supuesto es el de La celosa La celosa Y te volaste la ceja y todo pasa eso Ay sí Te parecía como a Karen Schalmer Tú a veces te digo quién es Karen Schalmer Igualita a ella Esto me está molestando Quiten esto ¡Ay! Ahora sí estoy rica Entonces ¿Qué otro proyecto nuevo 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 así Que huela como a recién horneado esto? Bueno Acabo de terminar uno Terminé en diciembre uno Que se va a llamar Tormenta de Amor Ajá Tormenta de Amor A mí hay varias gente Me han confundido con actrices Yo no tengo cara de actriz Yo puedo entrar a otra actriz Vamos a hablar un poquito así ya Antes de comenzar de tu vida y esto Porque yo quiero saber ¿Cuál es tu opinancia De lo que le pasó a mi Colombia de verdad? Porque desde Panamá escuché los gritos Gritaba Y después escuché un silencio Y claro ¡Mortal! ¿Qué pasó bella? Yo vi que todo el mundo ¿Qué como tú te sentiste? No, yo también me sentí igual que todo el mundo O sea, yo estaba gritando también He tenido la fortuna de conocer a Adriana Me parece una niña increíble Súper querida y todo Me confundían a mí casualmente con ella Es que te iba a decir yo también Que te pareces full a Adriana Te deberías dejar crecer un poquito más el pelo Y creo que quedan igualitas Ok, gracias Yo si no hubiera soltado la corona mi amor Quítenme la corona Y acabo con el lugar ¡Gracias! Ahora vamos a hablar de mi Colombia Vamos a hablar de ti Dime una cosa ¿Dónde tú sales de la psicología para el modelaje Y después para la televisión y eso? Ni idea No Sinceramente ¿Qué completa es ella? Las respuestas son increíbles Yo siempre he querido ser uno de estos ángeles de Victoria Cipres De los ángeles de Victoria Cipres Y fui audicionada para Victoria Cipres ¿Y? Y me quería mostrar a escenografía Entonces yo dije que no Y me puse un poco de uta y esto No, pero tú naciste el 18 de noviembre Un 18 de noviembre ¿Puedes decir el año? No Pero tú sabes que nosotras las mujeres tenemos 3 edades ¿Cuál? La que decimos, la que tenemos y la que aparentamos ¿Verdad? Mani, porque tú puedes decir que tú tienes 20 Realmente tienes 30 Pero aparenta es 60 ¡Explido! ¿Tú cuánto estás haciendo? Yo quiero tomar un selfie contigo, mi amor Para mandarlo en Instagram para Panamá ¿Puedo? Ay, perfecto Dale, tomémosle la fotico Quiero que tú sepas que ahora yo puedo usar la data de Panamá Aquí en Colombia Gracias a Movistar ¿Cómo te quedó el ojo? Así que ya tú sabes, mi amor Vele regando a toda esta gente Que si ven un panameño acá Le quitan data Porque ahora sí uno puede regar la data ¿Necesitas? No, mi amor, yo no Ah, bueno, tampoco yo, mi amor Así que estamos ricas las dos Ay, ay, ay Mami Te vienen a buscar el helicóptero Ah, sí ¡Que divina! ¡Gana, es de la policía! Este me está buscando es a mí Es aquí Ay, mi amor Hablar con Lorna Cepeda Es un épsito total Repeat after me Épsito Épsito Para saludar y decir qué pasó Tú tienes que decir ¿Qué haces? Dique, dique Lorna llegué ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira para allá Ajá ¡Lorna! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Morichotín rica! Mona, ¿qué lugar me recomiendas allá para esta noche así para estar las suculentas? Porque intenté irme con mi vestido de baño para la playa y he caminado ¿Verdad? Y caminé Y caminé y no llegué con la playa, mi amor Fue horrible ¡Horrible! Como el titánico, así ven ¡Ya! 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 ¡Ya!